El brandaval viene tumbando un techo Ay mi negrito, ¿dónde me meto? Ay mi negrito, ¿dónde me meto? Me tiro el suelo, que se rompe el cuero Me tiro el suelo, que se rompe el cuero Yo lo que pienso es mi sombrero Pongas de pilas que va a comenzar Pongas de pilas que va a comenzar En Barranquilla, el carnaval Como por rama, nunca habrá otro igual Como por rama, nunca habrá otro igual Que viva el junior, que es tu papá Batalla de flores y la gran parada Batalla de flores y la gran parada Y un morenito, que es maicelao Y un morenito, que es maicelao Ay, 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 ay. Yo lo que pienso es mi sombrero. Y todo lo que me gusta es mi rival. Me regalan un amulet. Ven, paca, que vamos a gozar, ven, paca, que llevo el carnaval Ven, paca, que vamos a gozar, ven, paca, que llevo el carnaval ¿Quién no le gusta? A Rubi, a Patri Oiga, señor Wilton Me saluda Wilcito, Wilcito Mi alumno Sí, sí, mi amor Yo quiero que la primera, mis primos, mis primos Arriba, arriba, arriba ¡Hey! 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 El Vendaval, viene atopando pecho El Vendaval, viene atopando pecho ¡Ay, mi negrito! ¿Dónde me meto? Me tiro al suelo, que se rompa el cuero Me tiro al suelo, que se rompa el cuero Yo lo que pienso, es mi sombrero Pónganse en pilas, que va a comenzar Pónganse en pilas, que va a comenzar En Barranquilla, que es el carnaval Como Corramba, nunca habrá otro igual Como Corramba, nunca habrá otro igual Que viva el Junior, que es tu papá Patre, en Bletricia, ven las imágenes Pónganse en rojo y la gran parada Pagallen en rojo y la gran parada Minenito, en maicenao ¡Y un bonerito, en maicenao! ¡Hay! ¡AY! ¡AY! ¡AY, ay, ay, ay! Yo lo que siento es mi sombrero Y esto lo goza mi amigo José Sánchez Ven para acá que vamos a gozar Ven para acá que llegó el carnaval Ven para acá que vamos a gozar Ven para acá que llegó el carnaval Ya, 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 ya Gracias.